Cada año celebramos el Día del Medio Ambiente. Son 52 semanas, 365 días, 8,760 horas, 525,600 minutos para dedicarle solo 24 horas al lugar que nos da la vida. El tiempo no para y nuestras acciones siempre nos alcanzan. Llegó el momento de despertar, de hacer más de lo que se espera, porque suficiente nunca es suficiente. Hay que darlo todo, trabajar fuertemente para proteger a nuestro hogar, el único que tenemos. Cuando llegue el momento, las decisiones que tomaste te harán la tranquilidad de haber hecho lo correcto. No existe un Plan B, no hay un Planeta B. Démoslo todo por cuidar el planeta.